¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Bueno mis hermosas, pues como siempre quiero agradecer que ustedes estén aquí conmigo y que tomen un poquitín de su tiempo para venir a ver mis videos. Y bueno mis bellas preciosas, sí, como ustedes ya se habrán dado cuenta por el título de este video, el día de hoy les traigo un tag, pero en esta ocasión no vengo solamente. Hola chicas, vengo en colaboración con una preciosa que me invitó a hacer este tag. Y bueno pues fui a ver su canal, la verdad se me hizo una niña muy linda, muy padre, me encantaron mucho, mucho sus videos, así que si ustedes quieren conocerla, pues aquí se las presento. Hola Mari y hola a todos tus suscriptores. Primero quiero agradecerte por abrirme un espacio pequeñito aquí en tu canal para presentarme con todos tus suscriptores. Y hola a todos, yo soy Isabela y mi canal es Makeupiza y les traemos el tag detrás de cámaras. Espero que después de ver el video de Mari, corran a mi canal a ver el mío y se suscriban y me dejen sus comentarios. Y yo los veo por allá. Bye. Bueno mis bellas, ¿qué les pareció Isa? Verdad que son una niña súper hermosa, muy muy bonita. Así que no se olviden mis bellas, después de ver este video, pásense por la cajita de información porque ahí les voy a estar dejando el link directo para su video. Para que vayan y la apoyen y se suscriban a su canal si les gusta su contenido. La verdad, les va a encantar. A mí se me hizo muy muy padre. Y nada mis bellas, no se olviden que después de ver este video tienen una cita con Isa. Vamos a comenzar para no hacer muy largo este video. Ya saben que siempre me gusta hablar y hablar y hablar y después vengo haciendo los videos súper súper largos. Así que vamos a comenzar. Este tag se llama el tag detrás de cámaras. Se me hizo un tag muy muy padre, muy interesante. Y bueno, dije, bueno, vamos a hacerlo. A mí me gusta mucho hablar del tema. Me gusta mucho saber las opiniones de otras chicas que hacen sus videos. Así que bueno, vamos a comenzar con la pregunta número uno. Y la pregunta número uno dice, Si no tienes tripié, ¿dónde pones la cámara? Bueno, sí tengo tripié, pero cuando no tenía, yo hacía malabares, chicas, para poner la cámara. Primero ponía, me recuerdo bien que ponía un bote de esos de la leche de la niña. Después luego ponía un bote más chiquito y arriba ponía la cámara. Para poder sostener el espejo. Pero ahorita pues sí, ya tengo un tripié. La pregunta número dos dice, ¿Qué se te hace más difícil para grabar? Bueno, son varias cosas que se me hace a mí difícil para grabar. Una de ellas es la iluminación, chicas. Que, ay, cómo he batallado con la iluminación. Ahora todavía estoy batallando. Esa es una de las cosas más difíciles que se me hace a la hora de grabar. Número dos, me conocen ya. Saben que tengo a una niña de tres años. Entonces a la hora de grabar siempre ella anda aquí. Entonces eso se me dificulta porque A que agarra una cosa, en que agarra la otra, en que quiero esto, en que quiero aquello. Entonces sí, eso es lo que se me dificulta mucho a la hora de grabar. Vamos con la pregunta número tres y dice, ¿Le das mucha importancia y te arreglas exageradamente para grabar? La verdad sí, no es que me arregle exageradamente para grabar, chicas. Pero sí cuido cada uno de los detalles a la hora de hacer un tutorial O un video de maquillaje o lo que sea. Porque en este canal me gusta dar una buena presentación. Obviamente en los vlogs no, chicas. Porque allá en los vlogs yo me grabo como soy realmente. O sea, como yo... O sea, mi vida real. Esto no es que no sea mi vida real, chicas. Pero tengo que presentarme entre ustedes con una buena presentación Y no presentarme, pues así. Entonces la verdad sí le doy mucha importancia a lo que es el estar presentable ante la cámara. Y bueno, pues mucho más en este canal. Vamos con la pregunta número cuatro y dice, ¿Te da vergüenza grabar cuando hay personas cerca? Antes me daba mucha vergüenza. Ahorita ya no. Ahorita ya estoy bien familiarizada con la cámara. Ahora, si está alguien aquí y yo estoy grabando, no, no me da pena. Hago vlogs. Entonces, pues ya sabrán, chicas. Las que hacen vlogs ya saben que pues el andar con una cámara en la calle Pues a veces nos miran como que si estamos locas. Entonces ya, ya me acostumbré. No, la verdad no me da pena. Vamos con la pregunta número cinco. Dice, ¿Cómo te preparas para grabar? Bueno, pues a mí me gusta prepararme con tiempo. Yo tengo un día especial para grabar. Y esos son los miércoles. Yo grabo todos los miércoles. Si me queda tiempo, chicas, grabo los jueves o a veces los martes Y ya es de que tengo que sacar un video. Pero en sí, el día que yo dispongo para grabar, que digo, Ese día voy a grabar y me tengo que preparar con tiempo, son los miércoles. Precisamente hoy es miércoles. Sí, y así es como yo me preparo. Preparo todo lo que voy a utilizar. Si voy a hacer un video de maquillaje, pues preparo todo lo que voy a estar utilizando A la hora de grabar el tutorial. Si voy a hacer un video de compras, pues también, o sea, si me gusta prepararme con tiempo Y tomarme mi tiempo también. Vamos con la pregunta número seis. Dice, ¿Cuánto te tardas en editar? ¡Ay, chicas! Ahí está el detalle, dijera Cantinflas. Grabar no cuesta mucho. O sea, sí te cuesta, pero no tanto como editar. Yo para editar, chicas, si es un video de maquillaje, me tardo como unas tres horas. Porque me gusta cuidar cualquier detallito del video. Me gusta editarlo bien. Aunque todavía no soy experta en la edición de videos. Pero me gusta que mis videos queden súper bien editados. Entonces, si son videos de maquillaje, me tardo tres horas. Si son videos de plática o como este que es un tag, pues no me tardo mucho. Porque, pues, eso es, no es tan difícil editarlo. En los vlogs tampoco me tardo mucho. Nada más que, pues, si son muy largos, pues obviamente sí me voy a tardar. Pero creo que entre los vlogs y los videos de pláticas, como una hora a hora y media. Sí, yo creo que sí. Y vamos con la pregunta número 7. Dice, muestra cómo queda el área después de tus videos. Bueno, precisamente hoy grabé este maquillaje que yo traigo ahorita. Y tengo todo mi tiradero aquí. Así que ahorita por aquí les va a estar apareciendo un clip de cómo es que queda todo el regadero cuando grabo videos de maquillaje. Cuando grabo videos de compras, también me queda un desastre. Pero cuando grabo un video que solamente es una plática, pues ahí no me queda tanto tiradero. Sino que nada más lo que es la cámara, las luces y eso. Pero sí, ahorita por aquí creo que ya les está pasando un clip. Y vamos con la pregunta número 8. Dice, ¿qué música utilizas en los videos? Bueno, yo utilizo música que bajo de YouTube para que no me lo reporte YouTube. Porque a veces cuando le ponemos alguna música que tiene derechos de autor, pues para las chicas que monetizamos, pues no nos dejan monetizar. O también a veces nos pueden bloquear los videos en algunos países. Entonces yo trato de utilizar música que bajo de aquí de YouTube y que no tenga derechos de autor. Y cuando llego a utilizar alguna música que sí tiene derechos de autor, trato de utilizar menos de 30 segundos. Y de esa manera, pues no, no hay ningún problema. Y vamos con la pregunta número 9. Dice, ¿qué cámara y editor usas? Ahorita en estos momentos yo estoy utilizando una cámara Nikon. Y es la 5500D. Si no me equivoco, creo que sí es esa. Y edito con iMovie. Y de vez en cuando con Final Cut Prove. Pero ese no me gusta mucho, chicas. Porque la verdad no le he hallado el modo. Así que a veces digo, ok, voy a editar con el Final Cut Prove. Pero luego digo, ay no, 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 está muy complicado. Y me regreso a iMovie. Entonces más que Final Cut Prove, utilizo iMovie. Y la verdad me encanta, súper fácil ese editor. Aparte de que ya lo traía a mi computadora, no tuve que comprarlo. Entonces sí, edito con iMovie. Y luego dice la pregunta número 10. ¿Tienes alguien que te ayude a grabar o tú grabas? La verdad, yo no tengo a nadie que me ayude a grabar. Yo grabo sola. Cuando a veces toca que tengo que grabar algún outfit. Pues le pido a mi hijo que me ayude. Pero bueno, siempre se enoja y no hace las cosas bien. Entonces trato de mejor hacerlo yo sola. Sí, para cuando voy a grabar outfits. Sí se me hace muy difícil. Esa es una de las razones por la cual no grabo outfits, chicas. Porque no tengo quien me ayude. Pero sí, yo grabo sola. A mí nadie me ayuda más que mi cámara y mis luces. Y número 11. Dice, muéstranos tus mejores bloppers. Bueno, pues sí tengo algunos bloppers. Voy a buscar algunos y se los voy a estar dejando al final de este video. Porque sí me equivoco mucho, mucho, mucho a la hora de estar grabando. La verdad sí, sí me equivoco bastante. Yo creo que eso es normal. Todas nos equivocamos. Y bueno, aquí no dice que nomine a nadie. Pero yo sí voy a nominar. Porque como les digo, a mí me gusta saber cómo le hace cada quien. Cómo se las ingenian a la hora de grabar sus videos. Así que en este tag quiero nominar a mi amiga Angie del canal Compartiendo Glamour. Para que haga este tag. Amiga, si miras este video, por favor, por favor, por favor, haz este tag. Me encantaría mucho oír tus respuestas. A la segunda chica que quiero nominar es a mi amiga Picudísima del canal Picudísima Midi. Bueno, yo ya sé qué es lo que ella hace cuando va a grabar. Porque bueno, en sí nosotras nos contamos todo. Pero me gustaría que ustedes también supieran todo lo que pasa a mi amiga a la hora de hacer un video. Así que amiga, haz este tag. A la tercera persona que quiero nominar es a mi amiga Janet del canal Janet Dice. Amiga, haz este tag, por favor, te nomino para que lo hagas. Y bueno, mis bellas preciosas, pues fue un honor estar aquí con ustedes. Espero que este tag les haya gustado. Y si fue así, pues denme su like. Si no les gustó, pues también me pueden dar su dislike. Espero que mi siguiente video, pues, sí sea de su agrado y me gane ese like. Y bueno, pues ahora sí, chicas, me voy. Eso ha sido todo por el día de hoy. Las quiero mucho, 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 mucho. No olviden ser felices. Que Diosito me las bendiga. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. And on and on and on we'll go. Hola, chicas. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, chicas, ¿cómo están? Bien. Hola, chicas. Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la gente de su canal. Bueno, mis hermosas, pues como siempre, chicas, el día de hoy venimos. Sí, chicas, el día de hoy les traigo un sorteo. ¡Yee! ¡Bravo! Hola, chicas. Y bueno, y bueno, chicas, como ustedes ya están hablando. Y bueno, mis bellas preciosas. Y bueno, chicas, como ustedes ya están hablando de cuenta por el título de este video. Sí, mis bellas preciosas, el día de hoy. Y bueno, chicas, este ya es el resultado. Y bueno, chicas, ahora sí, este ya es el resultado final. ¡Gracias!